¿Qué es el desarrollo de Pedernales? Las cosas que se han previsto, se está trabajando en una parte porque este polo turístico, el desarrollo de este polo turístico ha sido una de las prioridades del gobierno del presidente Abinader hasta ahora. ¿Cómo van las cosas en Pedernales? Mira, lo primero es saludar a la audiencia de este programa, lo más importante de esta hora, de este tiempo, y a este Dream Team de amigos. Gracias. Y también aclarar que Julio, por primera vez, después de mucho tiempo, no me presenta a mí como el senador electo por el PLD, pero de la fuerza de la fuerza. Ah, pero qué bueno. Es que estamos en alianza. Mira, Julio, durante todo el proceso que el presidente Luis anunció lo que iba a hacer con Pedernales, a pesar de que yo tenía mi diferencia y entendía otro mecanismo o la condición de poder hacerlo mixto, pero el presidente se fue por esa vía y ha tenido el respaldo de nosotros. En todo ha tenido el respaldo, inclusive algunas cosas que no están tan bien. Bueno, porque lo diga otro, yo no seré el que voy a estar en esa parte, a pesar de que he estado como veedor, pero yo tengo 20 años luchando por este desarrollo y a quien sea que lo vaya a hacer, es mi deber apoyarlo. Sin embargo, hoy las autoridades de gobierno tienen que explicar por qué se han retirado 10 de las 12 compañías que estaban construyendo hoteles pedernales. ¿Cómo? ¿Que se han retirado? No, el 80%. No, no, ¿cómo el 80? De 10, 12, 10 de 12. ¿Cómo va a ser el 80? No, no. Bueno, sí más. El hecho es, el 80 fuera si fuera 8 de 10. Exacto. Exacto. Pero es de 12. 10 de 12. Bueno, 80 y pico. Exacto. El hecho es, salió una publicación, una vez escrito en el periódico El País, yo no sé si ustedes recordarán aquel tema con El Español, del tema de Bucanyé, que compró unos terrenos y que estaba dispuesto a construir un hotel, y que el presidente allá en el primer Fitur se había comprometido con él, y después echaron para atrás todo eso. Ese escrito habla de la inseguridad jurídica del país, y parece que todo esto tiene que ver con este asunto. Es bueno que las autoridades lo expliquen. Entonces, estas 10 compañías de 12, ya habían iniciado proyectos de construcción allá. Estaban trabajando de construcción de hoteles, son 12 proyectos de hoteles. ¿Y qué pasa? Ellos se fueron y ya, y dejaron eso de hotel. Eso es lo que queremos que las autoridades expliquen, porque hay un retiro. Pero hay personal cuidando, hay inversión ahí, inmobiliaria, inmobiliaria, ¿qué hay? Tecnología, equipo. Ellos se retiraron. ¿Y dejaron todo abandonado? No, no pueden dejar todo abandonado, pero se retiraron. No está el trabajo. Y las autoridades de gobierno... ¿Cuántos proyectos tienen? 10. ¿10 de 12? ¿10 de 12? 10. Y las autoridades de gobierno deben explicar qué ha pasado ahí. Bueno, tú... El aeropuerto que estaba supuesto a ser licitado, a iniciar el año pasado y luego este año, nada se ha dicho con relación al tema. O sea, y de verdad que yo cuando se trata de Pedernales, la política la dejo muy lejos. Y lo he demostrado, sobre todo con esta gestión de gobierno. El puerto turístico, sí. Sí, el puerto sí. El puerto se está trabajando. Sí. Está trabajando el puerto con la intención del primer crucero, que se había hablado del 18, pero parece que hay un... En el mismo diciembre, pero parece que va a ser unos días antes. Ellos están trabajando para montar una plataforma de cómo recibir 5.000 cruceristas. ¿A dónde lo van a llevar? Están en ese apresto, en ese trabajo. Se está trabajando con eso. Todavía se mantiene la fecha de que va a ser en diciembre. Y de verdad que con eso se está trabajando. Nosotros entendíamos, seguimos entendiendo, y se lo comunicamos al presidente en su momento, que debió dar oportunidad a que con las condiciones planteadas por la ley, que la zona donde el español está metido es categoría 6, que la ley establece que se puede construir, debió permitirlo hacer porque no es tan fácil disponer de 25.000 millones de pesos desde el punto del gobierno para hacer estas obras que se han planteado. La situación de ese inversionista, ¿tú crees que repercutió en los otros? Eso es lo que parece lo que ha pasado, lo que ha dicho el país en este tema. Senador Dionis Sánchez... Habla de la inseguridad jurídica del país y demás. Usted que acaba de decir que es como un veedor, ¿verdad?, de toda esta inversión del gobierno en Pedernales. A ustedes, luego del retiro de estas empresas, ninguna autoridad pública se ha comunicado con usted y con los demás que forman parte de este proyecto, ¿verdad?, tan importante que es el de Pedernales, para informarles qué es lo que está pasando. ¿No le han dado detalles? No, y no es a nosotros, es al pueblo que tienen que darle detalle al país y a Pedernales de lo que, por qué, qué ha sucedido, qué está sucediendo. O sea, nosotros exigimos una explicación al pueblo, que se le dé una explicación al pueblo qué es lo que está pasando. Porque de todas estas promesas, de todo este esfuerzo, de todo este trabajo... ¿Y las carreteras? ¿Están paralizadas también? No, las carreteras están trabajando lentamente, muy lentamente, pero se ha estado trabajando en la carretera que va desde Enriquillo hasta Pedernales, muy lentamente. A veces se paran por combustible... Esas obras son del gobierno, ¿cierto? Sí, es el gobierno que está trabajando. Claro, porque son las obras que tiene que hacer el gobierno para motivar a los... Senador, hasta ahora que... Las obras básicas. Las obras básicas. ¿Qué sabe usted, digamos, de los avances de la alianza Rescate RD? Mira, el tema de la alianza, que veo a Virgilio muy preocupado por la alianza, eso dice lo buena que es la alianza, porque Virgilio, yo que doy seguimiento a este programa, a diario dedica, parte de su tiempo, a hablar de la alianza, a hablar de lo que él quisiera que fuera la alianza, no de lo que realmente es la alianza. Él la llama la alianza del borracho. Sí, él la puede llamar como sea, pero... Él le ha puesto 10 nombres. Lo que la alianza ha provocado, que se acabe el prodón en las farmacias. Entonces, la alianza va bien, se está trabajando, se está concluyendo ya lo que sería la parte, la segunda etapa de esta alianza. Es un proceso, porque hay que desmontar personas, hay que, en cada lugar es una alianza que hay que hacer. Hay una propuesta de, una alianza de 20 senadurías, y aquí es donde está la mayor preocupación de la parte oficialista, y se está construyendo en municipios donde se había hablado, si grandes ciudades que se había dicho que no iba a haber alianza en esas ciudades, se está haciendo. Y el problema suyo se habría resuelto entonces, porque había una objeción en el PLD. Pero que no va. No, porque había una objeción en el PLD. Esto se resolvió. Pero el comité político resolvió eso. Pero que Ioni dijo, hace cuatro años que no iba a repetir, hizo un levantamiento. Sin embargo, yo estoy apoyando a uno que es el PLD, porque esto no es de lo que se trata. ¿A quién está apoyando? De lo que se trata es de que se construya una alianza sin tomar en cuenta las cosas negativas del pasado. ¿A quién se está apoyando? ¿A quién se está apoyando? Nosotros como partido hicimos una propuesta donde posiblemente el candidato a senador sea del PLD. O sea, esa es una propuesta que hicimos nosotros desde PLD. Pero tiene nombre ese candidato, ya. Bueno, ya en su momento se dirá quién es. Pero la verdad es que nosotros desde un principio, Julio, aquí en este programa lo dijimos varias ocasiones, que nosotros habíamos decidido no optar nuevamente. Tenemos 22 años en el Congreso. Hemos estado en este proceso desde el 98 hasta la fecha. Fuimos diputados bastante jóvenes y hemos ganado varias veces como senador. Cuatro veces como senador y una como diputado. 22 años. Entonces decidimos que ya se necesita... ¿Y qué vas a hacer en el... Un relevo, un relevo. El tiempo dirá... Ah, te va a quedar así, en stand-by. No algo bien, no voy a la candidatura. No algo bien, pero vas a trabajar. Bueno, usted, senador, ¿cuál fue su posición con relación a este proyecto que se convirtió en ley en el Senado, el del Incavide, para la administración, incluso autorización de venta de bienes... Un desastre. Eso es un desastre jurídico. Mira, este proyecto que se ha discutido bastante y que nosotros hemos estado, inclusive, se iba a conocer en un momento determinado de un poquito acelerado, y nosotros, Bauta pidió que dejaran para que por lo menos los demás legisladores que no están en las comisiones pudieran verlo, que cuál era la prisa, y aún así se iba a aprobar y nosotros nos paramos y dijimos, pero esperen, ¿cuál es el problema? Que no pueden esperar una o dos semanas más. El proyecto finalmente se leyó, se concluyó, y ayer fue aprobado, porque existe una presión en este tema de los bienes incautados por la ley de juicio de extinción de dominio, que quiere completarse, ya la ley fue aprobada, y faltaba esta parte. Entonces nosotros, todos prácticamente en el Congreso, votamos para que esta ley sea aprobada, como sucedió ayer finalmente. Esa fue la participación nuestra en este proyecto. Hoy, ¿cómo usted ve las posibilidades de que el presidente Abinader pudiera ganar las elecciones en una primera vuelta? Mira, yo decía con el tema haitiano, que parece que los estrategas de la reelección no juegan ajedrez. ¿Por qué? Porque un jugador de ajedrez prevé por lo menos cinco jugadas, cinco posibles jugadas ante el movimiento de una pieza. Mover una pieza significa cuál va a ser la respuesta de tu contendor, por lo menos ver cinco jugadas posibles. Sin embargo, el tema haitiano evidencia que no previeron nada más que al momento de cerrar la frontera, Haití se iba a rendir a los pies, iba a parar el canal, y todo iba a quedar solucionado. Y una estrategia política, y el presidente Luis se alzaba con esta victoria. No previeron lo que ha sucedido. Han quebrado a los productores locales. Hay que ver la cantidad de gallinas que están sacrificando, tres millones de gallinas, que para llevarlas hasta donde están vale cuatrocientos pesos, y el gobierno le está ofreciendo cincuenta pesos. La cantidad de huevo, han perdido más de mil millones de pesos los productores de huevo. A dos pesos en granja. Oiga eso. Y dañándose. Dios mío. Cantidad de huevo. Entonces, tú vas a los supermercados y todavía ves carne de pollo importada. O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo tú puedes justificar que hoy día, que el mercado haitiano está cerrado, que no estamos vendiendo pollo a Haití, los supermercados tengan carne de pollo importada? Hay un compromiso muy serio con esos importadores por parte del gobierno. Los productores de pollos pequeños, las asociaciones de productores de pequeños piden que se publiquen los listados de los que el gobierno ha apoyado. Y como se ha hablado tanto de transparencia, nosotros pedimos que se publiquen. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no han tenido esa mano solidaria del gobierno. Y como se habla de transparencia, bueno, pues publiquenlo y demuéstrenlo que sí lo han ayudado. Que no solamente han sido los grandes que tienen su problema resuelto. Entonces, ante un país que el que pagaba mil pesos de energía eléctrica está pagando seis, siete mil pesos, que la inseguridad ciudadana ha acrecentado, que la canasta familiar lleva más de un 30% de aumento, a pesar de que han tomado más de 30 mil millones de dólares prestados, el pueblo no reelige ese tipo de acciones. El pueblo no reelige, porque tú le puedes justificar todo lo que tú quieras al pueblo. Sin embargo, para un gobierno reeligirse, tiene que llevar mejoría a la calidad de vida de los ciudadanos. De lo contrario, no hay posibilidad. Tú puedes discutir lo que tú quieras, pero en los gobiernos del PLD había un crecimiento promedio entre un 5 y un 7%. Y todo eso se reflejaba en mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos. Y por eso las relaciones de los diferentes gobiernos del PLD. Para lograr una relación, tiene que haber una mejoría en la calidad de vida. Y eso no es lo que están viviendo los dominicanos hoy día. Senador, entonces, háblenos del presidente Leónel Fernández. Bueno, todos hemos visto a un estratega político que definió el crecimiento de este partido, que cuando habló del primer millón de la fuerza del pueblo, todo el mundo se burlaba, se quejaba, decía que se burlaba, hacía chiste con esto. Luego que llegamos al primer millón, entonces ya veíamos que se estaba imitando la campaña que teníamos nosotros de afiliación, de inscripción, hasta los demás partidos estaban en ese proceso. Y el presidente Leónel siempre explicó al llegar a 2 millones nos aproximamos al 40% de la votación. En septiembre nosotros llevamos el padrón con 2 millones. Hoy tenemos 2.060.000 inscritos y entendemos que a principio de enero el partido se acerca al 40%, el presidente Leónel se acerca al 40%, por lo que es evidente que lo primero era frenar que el presidente Luis se fuera en primera vuelta. Ahora estamos en la construcción de un pacto dado que nadie se ve en primera vuelta, por lo menos el presidente Luis no se ve en primera vuelta, con las posibilidades de una alianza en segunda vuelta a quien clasifica. Pero el 40, Dionis, el 40 es, estamos hablando de 3.240.000 electores. No, porque el 40% de los que van y votan. Ok, del 75... No, 75 no, 70% entre los 68, 70% que votan. Entonces, ¿cómo sabemos que no se ve en primera vuelta? O pues nosotros tenemos mediciones y además... Pero todo de lo que están aquí tenemos mediciones. Es perfecto. Aquí se hacen dos institucionales, R de Lige y Galo, y en la 2 se ve en primera vuelta. No, no, el presidente... No, no, en la última aquí no vamos a decir nada. No, no, no. No, no, no. Julio, ¿qué dice? No, no, no. No lo decía. Oye, Julio, ¿qué dice en la 2? Si fuera así que se fuera en primera vuelta, no hubiera tanto temor a la alianza... No, porque ya eso es subjetivo. Yo digo, ¿qué dicen las encuestas? Porque los temores no... Bueno, yo te estoy diciendo las que nosotros hacemos para estudios, no se va en primera vuelta. No, pero cuando las... El presidente Luis anda rondando el 40, 41%. Bueno, pero Donnie, tú eres un veterano. Tú sabes que las encuestas se escogen para estudios cuando no te conviene publicarlas. No, no, no. No, José, no. No, 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 pero yo tengo que hacer... Está bien, está bien. Oye, el FODA que tú me recomendaste, ¿cómo lo hago sin una encuesta? El FODA no... El FODA no... Pero tú... El FODA es parte de la encuesta. Ahora, Julio sabe que aquí se publican dos. Oye... Y en las dos, si tú sacas el promedio, Luis se ve en primera vuelta. No, 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 no se ve en primera vuelta. No se ve en primera vuelta. Ah, bueno, hay un... Si no, no tuviera ese afán que tiene Luis. Hay un empresario agriindicial de Santiago que está aportando mil millones. No, eso es parte de los... Eso es parte de la misma publicidad. Pero ven acá, Pablo. Eso es parte de la misma publicidad. Porque dinero sí hay. Eso es manipulación mediática. Pueden aportar hasta más, porque dinero sí hay. Es lo único que tiene este gobierno. Mucho dinero. Mucho dinero. Ahora, eso es parte de la misma publicidad. Esa estrategia de Haití que le salió mal fue una jugada política precisamente por el tema de la reelección que le salió totalmente mal. Totalmente mal. En el caso de Pedernales, ¿cómo le afecta lo del cierre de la frontera? Mira, le ha afectado no solamente a las provincias de orilla, a las provincias fronterizas, sino a toda la parte que tiene la región. Si tú analizas, en el norte hasta se siente en Moca, en La Vega, en todos los que son productores de huevo, pollo. Igualmente, en el sur, se siente en Barahona, se siente en las provincias que están aledañas, porque esas provincias fronterizas son el punto final, pero van a converger ahí una cantidad de comerciantes que van a llevar sus productos. Senador Dionísio Sánchez, ¿cuándo y dónde será la proclamación del candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo y de los demás candidatos a cargos efectivos? El sábado 28, la dirección central de nuestro partido a las 10 de la mañana está convocada para el Pabellón de la Fama, que ahí vamos a proclamar los candidatos que nos toca elegir. Y el candidato presidencial. Antes de terminar, Julio. Perdón, perdón, perdón. ¿No van a proclamar a Leónel Fernández en esa actividad? Ahí en ese grupo. No, ahí no es. ¿Dónde? No, es que no. Es que todavía. No está en el calendario. Octubre es el mes. Octubre es el mes. No, no, no. La inscripción es el día 10 de... No, eso es otra cosa. Pero no. Pero dice la ley 3318. Pues será ahí el 28. Que las asambleas... Yo sé que no. Óyeme, óyeme. Y todo lo relativo a la... No, déjame decirte. Vamos a buscar la ley. Vamos a buscar la ley. Dice que todo lo relativo a la elección tiene que ser en el mes de octubre del año antes del proceso electoral. Bien. Antes de terminar, Julio, yo quiero... Pedro, me dirá hacer un llamado a los militares que están en Pedernales, en el mismo Pedernales, Sesfrón. Una persona que vaya cargando huevo, cargando coco, cargando productos de lícito comercio de Pedernales hacia la parte alta. Hay un distrito que se llama José Francisco Peña Gómez. No está traficando. Usted no puede incautarle esos bienes, quitárselo porque eso es un robo. Estamos en un Estado de Derecho. Eso viola la Constitución de la República en el artículo 7, en el artículo 50, en el artículo 51. Si usted quiere devolverlo, tiene que esperar que vaya a la frontera, que vaya a traficar en la frontera, entonces usted lo puede devolver. Pero durante... Estén transitando libremente en el país y al salir de Pedernales para la parte alta, que hay tres comunidades que componen el distrito José Francisco Peña Gómez, que viven dominicanos, no pueden incautarle los bienes a esos dominicanos que están transitando y lo están haciendo. Y lo están haciendo sin ninguna justificación, sin ninguna ley. Eso es abuso de poder, eso es robo. Así que le hacemos un llamado de aquí para que paren eso. Gracias al senador Dionísio Sánchez. Gracias, muchas gracias. Antes de que se vaya el senador. En uno de los puntos de agenda de la asamblea del próximo sábado se va a proclamar como candidato, pero hay un evento para el senador. No, pero la proclama se va a proclamar pero aquí tiene razón. La parte legal se va a proclamar. Aunque después hagan su acto. Es que tienen que elegirlo. Es que nadie está peleando y nadie quiere... No, no, es que yo te... Tengo la razón. Tengo la razón. Ayer casi le da un golpe a José. Tengo la razón. Sí, yo me voy a tocar.